Yo creo que ayer fue un día para felicitarnos. Hay menos ultras, hay menos odio, hay menos machistas, hay menos nostálgicos de la dictadura en los gobiernos autonómicos y eso es una muy buena noticia para los ciudadanos de nuestro país. Tenemos que recordar que no es el Partido Popular el que abandona a la ultraderecha de Vox. Es la ultraderecha de Vox la que abandona al Partido Popular. Y si el Partido Popular quiere romper amarras definitivamente con la ultraderecha, lo tiene bien fácil. Que rompa todos sus acuerdos en ayuntamientos, que apruebe la ley para la reubicación más solidaria de niños y adolescentes menores que vienen sin acompañantes, sin padres en nuestro país. Que derogue todas las leyes machistas, contrarias al colectivo LGTBI y que han ido contra las mujeres o, por ejemplo, que han blanqueado la dictadura, que las derogue en todos esos pactos que habían hecho con la ultraderecha. Y en cuarto lugar, que a esos ultras transfugas que se están resistiendo a dejar los gobiernos, que los echen de los gobiernos. Y así, el Partido Popular demostrará que de verdad tiene la voluntad de romper amarras con Vox y con la ultraderecha. Creo que el Partido Popular compró gobiernos y compró estabilidad a cambio de recortar derechos. Y en el día de hoy, los derechos de los ciudadanos siguen recortados y ya no tienen ni estabilidad ni gobiernos que puedan llevar a cabo nada en estas comunidades autónomas donde se ha producido la ruptura. La única alternativa de gobiernos estables y de prosperidad es el Partido Socialista en España. Esto no hay ninguna duda.